Muy buenas tardes, les saludamos desde el Centro Cultural Casa Prochel. Sean bienvenidos a la vigésimo octava versión de la Feria del Libro de Valdivia, un evento de la Corporación Cultural Municipal de nuestra ciudad que a través de los años se ha consolidado posicionándose como un referente cultural a nivel regional, nacional e internacional. Desde hoy y hasta el 14 de diciembre estaremos llevando a ustedes desde el Centro Cultural Casa Prochel cada espacio de esta Feria del Libro Valdivia 2020. Durante el presente año y dada la contingencia, la Corporación Cultural Municipal, en un esfuerzo humano y técnico, ha venido innovando y desarrollando su agenda anual a través de las plataformas online que la misma institución ha implementado. Es así como la versión número 28 de nuestra Feria del Libro llegará a ustedes vía online, acercándonos y haciéndonos parte a cada uno de este importante evento cultural. Dejo con ustedes el saludo de nuestro alcalde don Omar Zabat, presidente de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, las palabras del Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, don Helmut Palma, y la bienvenida por parte del gerente de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, don Erwin Vidal Ribeck. Hola, ¿cómo están ustedes? Les habla Omar Zabat, alcalde de Valdivia, y quiero darle la bienvenida en la versión número 28 de la Feria del Libro, que se desarrollará entre los días 9 al 14 de diciembre, a través de una plataforma virtual que va a ser totalmente gratuita. Esta versión estará dirigida a toda la familia para que puedan disfrutar, junto con todas las novedades que trae esta feria, en especial a nuestros niños y niñas, que han sido los más afectados durante la pandemia. Temáticas sobre el terremoto, fomento al lector, e incluso el eclipse, se verán durante estos días las que irán acompañadas de conciertos, obras y cuentos para los niños. Hacer parte de esta feria y a conectarse a través de las redes sociales de nuestra corporación. Un fuerte abrazo, Omar Zabat. El libro siempre ha sido un motor importante de sueños y oportunidades. La biblioteca municipal, donde hoy día me encuentro, un motor importante del desarrollo de la lectura en nuestra región de Los Ríos y en la comuna de Valdivia. Hoy, la feria del libro se ha transformado nuevamente en una instancia de poner en valor no solo el libro, sino cada uno de sus creadores y las editoriales de nuestra región. Agradecemos profundamente el compromiso de cada uno de los creadores y las instituciones que hacen posible que esta Feria del Libro, en un contexto sanitario complejo como esta pandemia, se desarrolle pero con el mismo espíritu. Agradecemos a la Corporación Cultural Municipal y a la Municipalidad de Valdivia, su alcalde Omar Zabat, por seguir impulsando las oportunidades a partir del libro. Desde nuestro ministerio agradecemos enormemente el compromiso existente para llevar adelante esta iniciativa desde la virtualidad y también generando una oportunidad en la comercialización de los libros. Sabemos que el libro está lleno de sueños y oportunidades y sin duda esta feria es la mejor muestra de aquello. 28 años que hacen historia para la Feria del Libro desde la comuna y la provincia de Valdivia. Una instancia para que todos disfruten lo maravilloso de los libros. Y desde la Biblioteca Municipal me despido y que sea exitosa esta jornada. Buenas tardes, bienvenidos a la 28ª Feria del Libro de Valdivia. La Feria del Libro de Valdivia es un proyecto cultural que se inició en el año 1992 cuando Rubén González realizó la primera feria del libro. Han pasado 28 años y hoy la feria es una de las actividades emblemáticas que realiza la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. La situación sanitaria nos ha obligado a hacer esta versión online como todas las actividades que durante este año ha realizado la Corporación. Ha sido la forma en que hemos podido cumplir el calendario de actividades programado. Nos impulsó la convicción que la cultura en estas situaciones juega un rol fundamental porque el confinamiento y la distancia social nos hace estar más carentes. Y es ahí donde sentimos que nuestro mensaje puede ser un aporte, pues el arte tiene la capacidad de sanar y también es una luz de esperanza en este panorama sombrío. La feria de este año tiene una característica que la distingue de todas las anteriores. Y es que en esta oportunidad no hay venta de libros, solo programa cultural que incluye presentaciones de libros, lecturas, mesas redondas y videos para distintos públicos. Igual que en las otras actividades que hemos realizado durante este año, nuestra mirada ha estado centrada en los artistas locales. Y son ellos los protagonistas de esta feria, donde junto a reconocidos escritores mostramos las obras que a través de Conarte se han editado durante este año. Y cerramos con la entrega de los premios a los ganadores del concurso literario Fernando Santibán 2020 Mención Poesía. También hemos querido apoyar a las editoriales locales entregando a través de nuestra web los datos para que los valdivianos apoyen a escritores locales y a sus editores. La diversidad que siempre ha sido la forma de organizar la programación anual en esta oportunidad no es la excepción. Por eso en nuestras mesas redondas hablamos de editoriales locales, la literatura femenina en los ríos, el terremoto de 1960 que cumple 60 años y el eclipse que ocurre durante el desarrollo de esta feria. Invito a todos los amantes del libro y la lectura a conectarse desde hoy hasta el 14 de diciembre para ser parte de esta vigésima octava Feria del Libro de Valdivia. Están todos cordialmente invitados. En el marco de esta feria 2020 para la Corporación Cultural Municipal de Valdivia es un agrado poder abrir el programa de este evento con la presentación del libro Alféizar de la Memoria de don Luis Saror. Resulta pertinente poder presentar al autor de este libro, tecnólogo médico de profesión, máster y doctor en ciencias, concejal en Valdivia por dos periodos, fue fundador del grupo Trilce, así como de la revista del mismo nombre, hito fundamental en la poesía chilena joven de las últimas décadas, profesor titular de microbiología de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad Mayor, exdirector de la Escuela de Biomedicina de la Universidad Austral durante dos periodos. Don Luis Saror ha participado como coautor en seis libros de microbiología y micología y en cinco más como autor principal. Entre sus obras publicadas podemos destacar Primer Diálogo, en el año 1988, Candil, en el año 2000, en el 2001, Búsqueda, Judas Está Siempre Dentro, en el año 2011, y en el año 2019, el octavo día de la creación, además de diversas antologías de Trilce, universitaria y del castellano al árabe. Dejo con ustedes a don Hans Schuster, quien nos presenta esta obra. Entonces, en este marco, es la forma que tenemos de iniciar la presentación del libro Al Fácer de la Memoria de don Luis Saror. Muy buenas tardes, un gusto serleado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, sí. Saludamos al director del Centro Cultural de Valdivia, don Erwin Vidal, con el cual vamos a establecer esta entrada. Esto corresponde al prólogo del libro que recientemente ha publicado, Luis Saror. Al Fácer de la Memoria. Bueno, estamos esperando la reconexión de don Hans Schuster, que está en Santiago, presentando este libro, esta obra de don Luis Saror, Al Fácer de la Memoria. Estamos intentando reconectarnos con don Hans Schuster, para que él haga la presentación de este libro que viene a sumarse a una serie de obras que ya desde el año 1988 don Luis Saror ha estado publicando dentro de su vasta carrera. La verdad que, siendo justos con el extenso currículum de don Luis, quisimos mencionar varias de sus obras y también de los roles que él ha cumplido en el campo académico, como también en el campo de las artes. Así que estamos en espera de que pueda don Hans Schuster conectarse. Y no sé si está conectado ya. Ya, esperamos un momento. Si hacemos un recuento, estaremos hoy día, luego de la presentación de este libro, vamos a estar también con jóvenes creadores del área literaria de nuestra ciudad, en la presentación del libro 1960, Relatos desde la Catástrofe, a propósito de lo que decía nuestro gerente de estos 60 años del terremoto. Iremos sumando también, al final de la transmisión de hoy día, una mesa redonda que tratará el tema de las editoriales regionales. Tendremos invitados importantes que podrán comentar acerca de estos temas. ¿Sí? Estamos conectados. Don Erwin. Un poco, mientras esperamos la conexión, poder hacer un pequeño comentario respecto del contexto en que esta feria, nosotros la estamos lanzando a la comunidad, considerando la calidad de los invitados también que tenemos, partiendo por un invitado de gran relieve, como es don Luis. tendremos también otros más durante este programa. Sí, bueno, don Luis, nos conocemos muchos años, además es director de la Corporación Cultural Municipal ya bastante tiempo, es casi uno de los directores fundadores, lo que para nosotros es un gran honor y un orgullo poder tenerlo en esta mesa presentando este nuevo libro y este programa de la Feria del Libro tiene 16 libros que se van a presentar en seis días y además de cuatro mesas redondas y un programa que también incluye algunos videos musicales porque la idea era mantener el formato de la feria que se hizo el año pasado donde se hizo una mezcla de libros, literatura y también algunos espectáculos musicales para poder mantener el público más tiempo en la feria. Sabemos que la situación es una experiencia nueva para nosotros porque la verdad que este año ha sido un año de mucha innovación el hecho de partir en abril a un mes y tanto de la pandemia partir haciendo o tomando la decisión de mantener la programación planificada en modalidad virtual nos ha traído algunos no es cierto problemas y hemos ido aprendiendo día a día en una modalidad en que no estábamos preparados para poder enfrentarla pero creo que hemos salido hemos sabido salir airosos de este desafío que se nos ha planteado con los inconvenientes naturales que tiene la red y las conexiones que no todas las veces son lo suficiente no es cierto eficientes como para poder mantener la fluidez que uno planifica en el momento de hacer la programación correcto muy bien yo quiero inmediatamente dar el lugar al autor del libro a don Luis Saror logró conectarse Hans entiendo ¿no? ah bien 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 Hans seguro que estás de repente con nosotros bienvenido nuevamente sí perfecto hola Luis ¿qué tal? muy buenas voy a ser mucho más breve no voy a leer toda la introducción que se había hecho para el trabajo de Luis Saror y no solo algunos puntos que son realmente significativos ¿ya? el 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 escrito por este miembro fundador del grupo de poesía trilce y de la revista de poesía trilce el ya cuenta con una serie de títulos publicados a saber primer diálogo en el 88 archipiélago de la palabra en el 91 fractales en 1995 candil en el 2000 búsqueda 2001 judas siempre está dentro 2011 el octavo día de la creación del año pasado junto a numerosas publicaciones que tienen antologías y una serie de artículos también que ha publicado en términos poéticos desde la ventana de la poesía en la década del 60 en el 70 en Santa María la Blanca más conocida como la ciudad de Valdivia podemos ver cómo conversaban Omar Lara Claudio Molina Enrique Valdés quienes junto a Luis Aror son los fundadores de el grupo trilce de poesía a los cuales con el correr del tiempo se fueron sumando Carlos Cortines Federico Chop Juan Armando Eple Walter Effler Waldo Roja Jaime Concha Eugenio Matus Guillermo Araya Gastón Gainza Grino Rojo Carlos Santander Juan Guido Burgos Carlos René Ibacache y Luis Ollarzún este gran calidoscopio de escritores y pensadores y de estetas estuvieron casi todos vinculados a la Universidad Austral de Chile y en el caso de Luis Aror todavía por varias décadas como verán y echarán al trabajo de Alfeites de la Memoria es un recorrer afectos por Palestina sus ancestros ese peregrinaje que ha estado presente siempre en la obra del poeta y que junto con la gran religiosidad que poseen sus textos hoy nos comparte una selección que nos va a motivar a encontrarnos en esta ventana que es la del Facer en términos generales el poemario está compuesto por cinco secciones cada una de ellas por una serie de poemas como en el caso de El Ancestro que es por donde parte que hay nueve Palestina seis pregunta siete genocidio quince exilio y esperanza doce este es un gran texto en homenaje a los antepasados y a la cultura que representan cabe recordar que solo a comienzos del dos mil dieciocho un total de ciento treinta y seis estados reconocen a Palestina como estado soberano y la situación sigue siendo compleja aún hoy en el territorio reclamado por el estado de Palestina que se mantiene bajo ocupación israelí y con ello la gravedad de no poder sobrellevar una vida plena y soberana algo similar ocurre en Chile con los pueblos indígenas especial en la zona del Bío Bío y en la Araucanía en su mayoría en los recuerdos de los ancestros pequeños detalles que dan luz sobre la pujanza y humanidad con que son recordados aunque hoy aunque hay una mirada sesgada hacia lo masculino lo que sin duda es parte del acervo cultural del patriarcado con que se ven reflejadas unas cuantas familias descendientes del mundo palestino una añoranza por el territorio hostil dada la presencia israelí es bien capturada en las últimas cuatro secciones del libro si bien hay bastante moderación en las descripciones uno puede notar entre los silencios e interticios de las palabras como están presentes ese montón de escombros que se incendian ante el dolor del abandono y el alma nacional latente en la enjujada del arte que pone de manifiesto padecimiento saturado de quienes habitan los territorios de una palestina grande en coraje y resistencia y al mismo tiempo bañada de recuerdos ensangrentados por la libertad y la justicia hay que recordar que en el éxodo palestino que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo la poesía se transformó en la mayoría de los casos en un vínculo de activismo político de entre los palestinos que se hicieron ciudadanos árabes de Israel y después del paso de la ley de ciudadanía de 1952 hay una escuela de poesía de resistencia que incluye a grandes poetas como Mahomet Darvich Mil Al-Kuasim Tafkif Sayad Lazan Kannafin perdonen mi pronunciación y pasadas las décadas se mantienen en pie aunque con variantes el caso de poetas como Mauriz Barghouti Juan Yasef Maslouf Masis el destacado trabajo de la poetisa Nathalie Hadal al cual podemos sumar también sin lugar a dudas el trabajo de Luis Saror Hay que considerar entonces que Al-Face de la memoria es un texto que recorre los apegos a Palestina de los Anos justo cuando era azotado el corazón del mundo como ahora con la pandemia estremeciendo los nuevos lugares de esas largas travesías que traían en los ojos el adentro del adentro con versos al sonido del Zibabet o el Yangol instrumentos de viento parecido a la flauta y que se quedaron anclados recuerdos de distintas generaciones que cada cierto tiempo salen a la ventana del mundo para recordarnos que entre las distintas culturas está viva y presente la cultura destina como en la imagen de Ella Ludwig Heckman que ilustra la portada del libro y que refleja el espíritu bien desde el otro se nos hace y nos ven muchas gracias por la invitación y por el privilegio de iniciar la feria con mi obra muchas gracias a Hans que siempre ha sido tan generoso conmigo y quiero leer algo del alfeizar y si el tiempo da dos textos de un libro que publiqué el año pasado también que se llama el octavo día de la creación vamos entonces en directo el abuelo mi ancestro es del desierto cuando éramos niños mi padre decía que el abuelo estuvo en la guerra que tenía uno y medio brazo y nosotros tejíamos historias alrededor del pelazo que faltaba pero en su sangre cabalgaba el horizonte un día se vino para chile cansado del desierto a la selva húmeda y virgen del tolteno allí ancló su vida y sus barcos de allí entre la serrina y su sudor nació mi padre él ya no adoraba a la en su rastro en su rostro había un canto verde y en su bigote y sus pestañas se durmió en rocío una tarde azul zarpó hacia el fondo y aún no le han visto regresar el color de la distancia tus ojos abuelo tienen el color de la distancia que nunca volverá a ser hecha el océano se ha vuelto la extensión de la patria usurpada tus ojos tienen la añoranza de los hermanos que dejaste dispersos en el camino nosotros seguimos tu ruta mi padre no hablaba de su padre quizás por la distancia del idioma y del mar mi abuelo en su silencio de mar mi padre en su silencio de pan antes antes que abraham dijera que le prometieron una tierra los palestinos estábamos ahí ellos inventaron a un dios guerrero para justificar sus genocidios si el reino es uno solo y no es de este mundo porque habría de haber un pueblo elegido me siento discriminado dijiste que todos éramos iguales hechos a tu imagen y semejanza porque entonces permites que destruyan las casas en tu nombre nos mandaste amar a los otros como a nosotros mismos y yo imagino que tú amas a todos por igual no hay país elegido abusan de tu mandato para matar a otros yo estaba aquí cuando ellos llegaron a matar en tu nombre entonces ¿en qué quedamos? ojo por ojo o ama a tu enemigo como a ti mismo el enemigo acecha el enemigo acecha que pena no poder decir el hermano nos espera el enemigo y su padrino acechan ningún extranjero te pueda regalar cuando salí de palestina un puñado de tierra me llevé para sentirla latir para sentir su respiro para que ningún extranjero la vuelva a regalar en esta tierra está mi sangre y los sueños de mi abuelo que siempre recordaba los naranjos de Belén es hora de volver de poner sobre la tierra la tierra que anduvo conmigo y hacerla alumbrar una flor que ningún extranjero pueda regalar tu voz en mi palabra ¿qué me trajiste de tu palestina dorada? solo este puñado de tierra lacerante que reclama un naranjo y una voz un manojo de sueño que me dejaste por herencia ¿por qué pusiste tu voz en mi palabra y tu esperanza en mi esperanza? ¿por qué tengo que hablar de estos árabes si pude vivir sin ellos tanto tiempo? estas montañas que rodean Pucón recuerdan Genezaret hay tanta historia por allá que también es mía vivo abuelo construyendo tu vida no sé si tuviste tu harén pero algo en las manos me lo afirma el alféizar de la memoria está abierto para tu canto y tu leyenda estoy tan lejos de Belén pero una voz muy antigua me reclama y esta ausencia de la sangre y la música también viene una fecha muy especial y por eso he escogido este tema Navidad en Palestina ¿cómo pasan la Navidad los niños palestinos? ¿cómo la pasan sin tierra y sin casa sin volantines y sin calles para andar en bicicletas salpicados de escombro y de espanto cuando los cowboys con su estrella de sheriff y su fusil son una verdad cotidiana multiplicada por las bombas y la mirada desconfiada de la espía ellos no tienen pistolas de juguete ¿cómo la pasan los niños palestinos salpicados de escombros y de espanto? ¿algún día hijo mío volverás a pasar Navidad en Palestina? Carcelero un carcelero me encerró en mi país con su cuento de la tierra prometida con sombras verdes del otro lado del mar en las cárceles me hice extranjero refugiados sin patria y sin lengua escucho palabras de escenario democracia dictadura libertad represión genocidio y el adjetivo sigue creciendo mientras la realidad del sustantivo permanece sin cambios frío hambre existir paria patria vagabundo destierro de mi idioma tapete bordando sus sueños las mujeres palestinas hacen tangible la esperanza tuviste suerte jesucristo tuviste suerte jesucristo de tener amigos que reclamasen tu cadáver si no te habrías convertido en un detenido desaparecido mujer árabe tu rostro cubierto esconde pasiones pero en tus ojos adivino los caminos que quieres andar opción quiero el sitio el cielo perdón quiero el cielo para vivir contigo porque sin ti no sería paraíso desde las altas colinas verás el jardín del edén donde probaremos los manjares que el profeta prometió Hans hacía referencia a la pintura de la tapa del libro pintura mi mujer pinta mujeres palestinas en las afueras de Belén le pedí que no les pintase el llanto para no eternizar su dolor palestina tengo una amiga judía ella y yo sabemos que palestina es una sola y alcanza para todos y para finalizar dos textos breves de un libro que publiqué el año pasado y una he escogido dos textos uno que tiene que ver con el evento que va a suceder en los próximos días los telescopios no ven me puse a mirar el cielo vi lo que no ven los telescopios andan preocupados de otras cosas como buscando su familia por ejemplo los telescopios no son capaces de ver tu sonrisa ni tu cabello al viento ni dibujar cómo se mueven tus caderas los telescopios no saben ver cuando me amas ni sentir tu perfume al pasar los telescopios no ven lo que yo veo cuando te miro el alma ni saben que tu rostro lo dice todo los telescopios no saben y aunque estés cansada que aún así con tus ojos me enseñarás a buscar el cielo pedido puso dos palomas tiernas sobre mi pecho el águila voraz se quitó me dijo que la amase hasta el final le besé los ojos y se durmió puso sus ojos en mis ojos no habló entendí sus palabras después se arrodilló y elevó un himno yo la acompañé cómo no habría de hacerlo si me pidió que la amase muchas gracias muy bien la presentación del libro alfáizar de la memoria del autor Luis Zaror presente acá en la versión número 28 de nuestra Feria del Libro de Valdivia 2020 tenemos algunas preguntas algunos comentarios si queremos también compartir con ustedes dice ahí Mariana Fernanda Domínguez muchas felicidades profesor mi admiración por ustedes un comentario en nuestras redes está también el comentario que nos hace otra persona que está conectada Ana Rosa Bustamante mis saludos Luis aquí presente felicitaciones por tu libro que leo frecuentemente estamos transmitiendo por las distintas plataformas y también ustedes están tienen la opción de poder conectarse con nosotros hacer preguntas saludos observaciones en el marco de la presentación de este libro que es el primero que presentamos a la comunidad en esta versión número 28 de la Feria del Libro tenemos más comentarios más saludos nos dicen qué significa don Luis el título del libro me refiero entiendo yo que debe ser más bien por la palabra alfaisar y también el concepto general del título bueno gracias por la pregunta el alfaisar es como el zócalo donde se instala una ventana y desde allí uno mira y en este caso yo desde este alfaisar observo la memoria de mis antepasados observo lo que sucede con el pueblo palestino y con la indolencia de toda la comunidad internacional debe ser porque allí no hay petróleo por supuesto gracias por por la por la explicación hay uno más un un comentario o una pregunta más dice fue un reencuentro con sus raíces nos puede contar algo de eso bueno en verdad yo no sé mucho de mi familia sé que mi abuelo nació en 1884 y no tengo idea en qué fecha aparece en Chile pero eventualmente debe ser entre el 1900 y el 1905 porque ya en aquella época se usaba casarse claro y tuvo una hija en el 1905 28 de manera que por ahí está la cosa cuentan que producto de la invasión turca de hacía mucho tiempo y como los paisanos árabes eran usados como carne de cañón las familias comenzaron entre otras cosas a mandar a los hijos a América o a otros países para evitar que fuesen a la guerra incluso a mí me decían que a lo mejor había estado mi abuelo en la guerra y ese era el pedazo que faltaba del brazo bueno cuentan que cuando salieron de Palestina eran cuatro tres hermanos y un primo un primo perdón un hermano se quedó en Italia por eso por eso que digo ahí los hermanos dispersos se quedó en Italia y llegó a ser pastelero del último rey de Italia otro se quedó en Honduras y allí le fue bien convenció con sus negocios como todos los árabes que llegaban y instaló finalmente unas cafeterías y luego fue creciendo hoy día son una tremenda empresa se instalaron en Guatemala inclusive en Antigua en la famosa ciudad de Guatemala hay una galería zarol y finalmente mi abuelo y un primo llegan a Chile el primo es la rama de los zarol industriales comerciantes más exitosos y la nuestra de mi abuelo que se dedicaba al cabotaje marítimo y que está salpicada de muchas anécdotas inclusive una vez que andaba vendiendo una embarcación él hacía cabotaje entre Valdivia Corral y Tolte andaba mostrando una embarcación para venderla y se hundió y lo encontraron desnudo en una playa por ahí por Corral y lo llevaron preso por indecente forma parte del anecdotario y entonces él murió ahogado era el único que cruzaba la barra del Tolte y finalmente un día tocó fondo y en el año 33 que fue un año muy desgraciado para la familia se murieron dos hijos de él un yerno de él y me vuelvo y el año 1952 con el maremoto que hubo tiró afuera la embarcación y se encontraron probablemente algunas osamentas y eso es toda parte más no sé de la historia familiar entonces he estado tratando de algún modo de reconstruir algo pero es muy poco es muy poco me da impresión estamos con Hans Hans Schuster desde Santiago quien también nos acompañó en la presentación de este libro Hans tienes la palabra gracias mira yo creo que a lo mejor Luis también nos puede hacer algún recuerdo de acercamiento de los momentos de Trilce porque Trilce no solo es significativo para la lectura en Valdivia sino a nivel nacional es un gran momento en que se construye una nueva poética y donde él tiene un un rol preponderante ¿podría recordar algunas cosas de ese tiempo Luis? sí con mucho gusto Hans recuerdo como si fuera hoy lo cuento siempre iba yo por un pasillo de la universidad y se me acerca un muchacho joven bonito delgado y me dice ¿tú eres Luis Arol? sí mira me dijeron que tú escribías poesía y quiero invitarte a una reunión para conversar sobre perfecto quedamos de juntarnos yo no sabía quién eran los otros invitados quedamos de juntarnos en la antigua caseta telefónica de la universidad y ahí nace Trilce y ahí en esa caseta en realidad el grupo original éramos siete era Omar Enrique Valdés Carlos Cortines Eduardo Hunter Libertad Ramos Claudio Molina y yo y ahí se establó una discusión no acalorada pero sobre si esto debería ser un grupo de poesía que es lo que sostenía Omar que venía ya con su idea muy clara o debería ser un taller de poesía que era la tesis que lideraba Claudio Molina pero finalmente todos apoyamos un poco la tesis de que debería ser un un grupo de poesía con las ansias juveniles de la época decidimos rápidamente dos cosas empezar a hacer recitales por un lado y ya en junio dimos nuestros primeros recitales y luego en el mismo mes ya empezamos con una hojita que era un trípico en el fondo hojas de poesía Trilce que darían nuevo lugar en el devenir de los años a la a la revista de poesía Trilce que está hoy día en su tercera época que acaba de cumplir más de 50 años y que le encargamos porque es una fundación del grupo le encargamos a Omar dirigirla y lo hizo también que hasta el día de hoy sigue con la revista ahora rápidamente también hicimos una cosa casi inaudita para la época decidimos realizar el primer encuentro de la poesía en Chile y lo hicimos ya el año 65 o sea no teníamos ni un año claro que teníamos un gran paraguas que era la Universidad Austral había una masa crítica de profesores interesados en la literatura el rector que era un hombre muy culto Martínez Bonatti y todos nos apoyaban hicimos entonces ese congreso donde se analizó la poesía de Braul Arena por ejemplo de Rojas y de otros y el análisis de esa poesía la hacía la generación siguiente donde estaba Waldo Rojas Floridor Pérez y otros y eso fue un éxito total fue un éxito total porque unos muchachitos del sur se atrevían ¿no es cierto? a descentralizar la cultura la poesía y y de ahí y yo siempre digo esto como una paternidad irresponsable el hijo nos empezó a superar y hoy día y Trilce ha sido motivo de tesis de estudios por ahí en muchas partes de modo que hoy día Trilce sigue en el recuerdo como una gran aventura que algunos calificaron como lo más importante que le sucedió a la poesía chilena en la segunda mitad del siglo pasado los estudiosos dirán cuando de verdad es eso sin embargo nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos y después un año o dos años después volvimos a hacer otro encuentro y después vino desgraciadamente el golpe militar que nos separó Omar se fue al exilio con Enrique Cortines se fue a la Argentina primero y después se fue a Estados Unidos se produjo la ruptura entre Omar y Eduardo Hunter por distintas visiones poéticas y políticas y nos quedamos en Chile dos o tres pero el año setenta y ocho setenta y nueve no recuerdo mal hicimos un primer encuentro un reencuente claro y me acuerdo como si fuera ahora que se me acerca Floridor Pérez a quien quiero mucho y me dice oye y aquí se podrá decir algo entonces yo le mostré lo que yo tenía escrito yo venía llegando a Estados Unidos y entonces yo empezaba diciendo en mi texto lo impresionó porque cuando con la palabra derrotemos los fusiles tendremos derecho a ser país así que eso le dio coraje para muy bien don Luis Saror compartiendo con nosotros alguna de sus experiencias y en esta última parte lo que significó el grupo Trilce como un hito dentro de la trayectoria de las letras en nuestro país don Luis agradecemos a nombre de la Corporación Cultural Municipal que nos haya acompañado en la presentación de su libro Al Fáizar de la Memoria a Hans Schuster en Santiago también le damos las gracias nosotros continuamos gracias a ustedes y a ti querido Hans nosotros continuamos ya viene la presentación del segundo libro 1960 Relatos desde la Catástrofe un libro muy pertinente en estos 60 años desde el terremoto que azotó a nuestra ciudad ya volvemos continuamos desde acá desde la Casa Prochel con esta versión número 28 de la Feria del Libro de Valdivia 2020 y con mucho agrado queremos hacer la presentación del libro 1960 Relatos desde la Catástrofe de los autores Katherine Correa Ulloa Melisa Denis Leal y Héctor Olivares Reyes quiero referirme a cada uno de ellos brevemente porque resulta interesante la conjunción de estos tres autores Katherine Correa es profesional de la antropología dedicada a la intervención social y comunitaria en el año 2018 a través de un FNDR desarrolla el proyecto investigación y difusión memoria funcional de Tortell profesional del servicio país en el año 2016 como parte de la fundación para la superación de la pobreza en Caleta Tortell fomenta ahí el desarrollo de la intervención en salud en dicha comuna a través de el reconocimiento de las causales de enfermedades y la promoción de hábitos de vida saludable hablamos de Melisa Denis Leal también antropóloga valdiviana titulada de la Universidad Austral de Chile pintora autodidacta enfocada en pintura de paisaje con acuarela y tinta ilustradora de la portada de libros como riñiguazo memoria de un desastre en el año 2017 y las raíces de riñinaue el año 2019 se suma a ellas don Héctor olivares reyes antropólogo colegiado licenciado en antropología bachiller en humanidades y ciencias sociales de la universidad austral tiene un diploma en sociedad medio ambiente y cambio climático es diplomado también en liderazgo social diplomado en desarrollo de la pobreza y territorio y cursa como becario del magíster en desarrollo a escala humana y economía y ecología de la universidad austral actualmente se desempeña como investigador independiente en temáticas de rescate patrimonial inmaterial trabajo comunitario con personas mayores y docentes en educación a distancia ¿cómo están? bienvenidos dejo a Katherine Correa para que inicie esta presentación del libro 1960 un gusto compartir con ustedes acá en el contexto de esta feria del libro de Valdivia 2020 Katherine ¿cómo estás? Hola Moisés tremenda presentación que nos hiciste muchísimas gracias por el espacio por brindarnos también esta invitación con los colegas estamos súper contentos de poder dar a conocer qué fue lo que hicimos con este libro fue una hazaña que viene desde hace mucho tiempo contarles y quizás contextualizarles un poco nosotros claramente como tú lo comentas somos antropólogos de la universidad austral con Héctor somos forasteros de esta comuna venimos de el Héctor viene de Santiago yo vengo de la región de la Araucanía y tan fuerte fue el impacto de conocer cómo es la historia local qué fue lo que pasó con el terremoto cómo se construye y se reconstruye la identidad valdiviana que quisimos también junto a Melisa que es una valdiviana de tomo y lomo recuperar estos extractos de lo que hemos escuchado de lo que nos han ido contando de lo que personas mayores también han querido compartir con nosotros amablemente y así fue como nace esta idea en la que también tenemos un extracto de fotografías imágenes que dan vuelta la cultura local y quisimos también junto a Melisa que es nuestra ilustradora estrella buscar espacios en los que combináramos las artes la pintura con estos extractos entonces que yo les comentaba que son comentarios de diversas entrevistas que realizamos a lo largo también de nuestra carrera de antropología y así nace esta idea este año tuvimos la fortuna de ganarnos un fondo con arte que también somos súper agradecidos de que existan estos espacios estos fondos concursables para que jóvenes investigadores como nosotros tengan la oportunidad también de aportar su granito de arena y contarles a la comunidad como esta historia no es solamente la historia de Valdivia y de los valdivianos sino como esta historia marca también a todos los chilenos y a todos los que llegamos a vivir a Valdivia así que le quiero dar el pase también a Melisa que tiene un importante labor en este libro Melisa bienvenida hola buenas tardes hola hola bueno yo les quería contar un poco sobre lo que fue el proceso de las ilustraciones para el libro bueno nosotros no quisimos utilizar fotografías para poder acompañar los relatos sino que queríamos hacer algo más personalizado algo que fuera como más novedoso para nuestro libro entonces optamos por ilustraciones que en sí no son una copia calcada de las fotos sino que son unas interpretaciones de estas fotografías obviamente como no vi bien en ese periodo entonces fui adaptando tomando distintas fotografías distintas como escenas y ángulos de los edificios para así poder hacer una imagen más simplificada de lo que era la fotografía antigua para poder trabajarlo en primer momento hice lo que es hice bosquejos en grafito hice varios estudios para cada ilustración y esto después lo fui basando a tinta y acuarela bueno acá tengo conmigo una imagen de lo que era el boceto en grafito y con esto hice como lo que serían los análisis de oscuros de luz y sombra para después eso poder pasarlo a cuarela como se puede ver ahí en la en la portada que es como la primera ilustración que hice y diría que fue como para mí al menos mi favorita de todas las instrucciones que realicé es que me mantuve una cierta como paleta de colores me mantuve dentro de los azules un poco de tonos morados y no se llega a notar pero tiene un poco de amarillo los fondos para poder crear un poco de contraste en total fueron dos ilustraciones que acompañan el libro en el libro aparecen en blanco y negro sin embargo esta zona color se hizo un trabajo también de digitalización en donde se adaptaron los tonos y los contrastes para que esto se viera de la forma óptima dentro del libro ya que ¿cómo se llama esto? ya que no era posible hacer el libro a color lo que quisimos también mostrar eran como los momentos como icónicos imágenes que la verdad muchas veces han sido vistas pero que a veces sucede con la fotografía en blanco y negro es que hay demasiada información visual y eso no permite poder comprender bien lo que sucede en la imagen entonces lo que busqué es sencillo hacer una simplificación para que quedara mejor no sé si mejor visto pero que quedara más simple lo que era en sí el desastre el desastre la cadastrofe eso sería más o menos el proceso de ilustración bueno también una cosa que quise también transmitir en las imágenes era una emotividad era un cierto como como podía decirlo este como soledad que quedaba después del desastre y busqué eso de que se pudiera ejemplificar cuando ponía personas por ejemplo que fueran solamente siluetas que en sí representa todas las personas que en sí vivieron eso eso sería un poco el proceso estamos conversando con los autores del libro 1960 relatos desde la catástrofe y creo que el enfoque desde la antropología y desde como bien nos decía Katherine personas que fueron o están de alguna manera ajenas a lo que se vivió acá en Valdivia dan y entregan un aporte bastante especial una mirada distinta a la que todos los valdivianos estamos acostumbrados y Melisa añade a esto lo que es la representación en gráficas distintas a las que estamos también habituados un aporte interesante Héctor Olivares también formó parte de esta creación Héctor buenas tardes bienvenido a la versión número 28 de la Feria del Libro de Valdivia ¿cómo estás? Hola muy buenas tardes Moisés y a toda la gente que ha apoyado esta iniciativa en la Corporación Cultural muy bien hoy por la tarde como siempre aquí apoyando y disponible para para todo lo que se requiera en el ámbito de la cultura y ¿qué te puedo contar acerca de este proyecto? no pensamos llegar tan lejos de partida justo conversábamos eso con las chicas que partimos esta iniciativa digamos cuando nos juntamos como amigos ahí en la universidad en un inicio primero con una idea de hacer una especie de fotorrelato tomando los hitos más icónicos de lo que fue el terremoto de Valdivia en esa época aquí en la ciudad y en la región y terminamos metiéndonos en el tema de una manera que fue muy íntima por una parte y de una manera en que también todas y todos nos querían compartir su mirada y sus vivencias y sus sentires a través de lo que pasó en esa época muchas veces hablamos de que no es solo una entrevista tan solo sino que es incluso un ejercicio de terapia narrativa para cerrar ciertos eventos que ocurrieron en un pasado que pudieron haber sido traumáticos y nunca se hablaron entonces es un doble ejercicio no al final no lo vemos como la siempre recabada de entrevistas o el relato puntual para hacer un libro sino que es algo que se tiene que compartir siempre y cuando la persona lo consienta y también es un ejercicio de cierre para esta misma persona en muchos de los casos por ello el propósito de este proyecto fue principalmente de difusión de lo que fueron las experiencias desde los sentires y saberes del territorio hacia cada una de las bibliotecas públicas de esta región para que todas las personas que accedan a las mismas puedan hacerlo y de manera gratuita por ello tampoco se contempló la venta del mismo producto que fue el libro y también lo tenemos liberado para su distribución por internet en su versión digital además de esto decidimos ir un poco más allá del proyecto ya que nos motivamos mucho más con las chicas y hacer un audiolibro que también está disponible en SoundCloud para personas novidantes bien todo un aporte desde el punto de vista también práctico esto que tú nos comentas lo último el poner el libro en audio yo creo que constituye también un elemento innovador dentro de lo que ustedes habían pensado en un principio agradecemos entonces a los autores del libro 1960 relatos desde la catástrofe Katherine Correa Melissa Denise Leal y Héctor Olivares Reyes presentes en esta versión número 28 de la Feria del Libro de Valdivia 2020 regresamos de la Feria del Libro Estamos viviendo la primera jornada de la Feria del Libro de Valdivia año 2020 queremos invitar a continuación a que nos acompañen a compartir un diálogo en torno a las editoriales regionales la realidad que viven las editoriales de nuestro territorio ver un diagnóstico ver las estrategias que estas editoriales han estado implementando en torno a no solo a lo que acontece en la actualidad en nuestro territorio sino que durante los últimos años y poder ver también en conjunto con nuestros invitados algunas alternativas a futuro de tal manera de posicionar o reposicionar a las editoriales regionales en el circuito nacional en torno a lo que es la edición y producción de libros quiero dar la bienvenida a nuestros cuatro invitados a quienes paso a mencionar a continuación don Yanko González Cangas él es nacido en Buin poeta y antropólogo chileno su obra poética experimental y heterodoxa se ha centrado en las fricciones culturales de la exclusión juvenil territorial racial y natural y nacional perdón es uno de los autores más destacados de los poetas chilenos que emergen en los años 90 bienvenido Yanko González ya tendremos oportunidad de escucharlo está con nosotros también don Ricardo Mendoza Rademacher es profesor de estado en artes plásticas de la universidad de Chile y escritor entre muchas otras cosas él enseñó dibujo historia del arte y apreciación artística en el instituto de artes plásticas de la universidad austral de Chile entre los años 77 al 82 y hasta el año 1995 fue diseñador gráfico independiente en el año 95 se incorpora a la dirección de bibliotecas archivos y museos diván como director del museo de sitio castillo de niebla bienvenido don Ricardo Mendoza estamos también con Aldo Astete él es un prolífico escritor nacido en Panguipulli se presenta más bien como un hombre de letras como incansable promotor de publicaciones encuentros y difusión de lo fantástico de lo cual es ejemplar testigo su editorial astroborea editores Aldo Astete bienvenido también a esta mesa a esta conversación y cerramos nuestra carta de invitados para esta ocasión con don Pedro Ignacio Tapia León encargado de la difusión gestión y producción de las publicaciones periódicas pertenecientes a la facultad de filosofía y humanidades de la Universidad Austral de Chile Sede Valdivia editor de Comorevi Ediciones Limitada presidente de la Corporación Chilena de la Cultura y Gestión director creativo de la plataforma educativa escenario cultural es lo que hemos podido rescatar del amplio andar y de también del amplio desenvolvimiento que han tenido nuestros invitados durante su trayectoria profesional bienvenidos a cada uno de ustedes planteo la primera la primera idea de lo que podíamos dialogar y tiene que ver con un diagnóstico que pudiésemos hacer acerca de la realidad de las editoriales regionales al día de hoy tomando como un parámetro quizá en los últimos cinco años seis años en términos de lo que ha sido la realidad de la gestión y de la forma en que las mismas editoriales han evaluado estos últimos años quiero dar la palabra a Yanko González bienvenido Yanko en torno a este tema ¿cómo estás Moisés? muy buenas tardes también a todos los colegas amigos que nos acompañan en esta mesa no sé si se escucha bien si acá te recordamos bien o hay retardo excelente mira Moisés mira es difícil hacer este ejercicio que tú nos pides de seis años porque en realidad solo solo una una un ejercicio contrastivo nos permite nos permite arribar a algunas algunas creo yo conclusiones que pueden ser contundentes y este ejercicio contrastivo se extiende más allá de los seis años lo comentábamos con con mis colegas y amigos que están presentes acá en otras instancias cuando tú miras la realidad editorial de la región y por cierto Valdivia como un polo cultural histórico cuando miras nuestra ciudad cuando miras nuestra región en la década del 50 y del 60 dándote cuenta que la universidad por cierto articuló un trabajo editorial a través de una revista de algunas revistas no Cauce por ejemplo o la misma Trilce y te das cuenta ese trabajo que era básicamente articulado en torno a las revistas era muy solitario era muy también muy difícil de hacer y lo contrastas digo con la realidad de ahora te das cuenta que hay la distancia abismal y a su vez yo creo que es muy importante en este ejercicio contrastivo detenernos también en lo que fue lo que podríamos llamar los años de plomo la década del 70 donde algunas editoriales contra viento y marea lograron comenzar su trabajo sobre todo en la década del 80 uno de ellos está sentado con nosotros que es nuestro gran amigo Ricardo Mendoza si vemos esa realidad y la contrastamos con nuestro presente con nuestra oridad nos damos cuenta que este es un momento auspicioso digamos dentro de la densidad dentro de la trama del circuito el espesor no cierto editorial y cultural que una editorial conlleva en nuestros días así es que lo he compartido en un momento auspicioso tenemos bastante editorial e independiente en mi caso yo represento soy director de la editorial de la Universidad Austral de Chile que comenzó no hace mucho su labor correcto gracias gracias yanko hay toda una evolución histórica respecto a lo que son esta trayectoria de las editoriales en nuestra región y donde claro viene a ser la casa de estudio Universidad Austral de Chile como la casa de estudio por antonomasia en nuestra ciudad donde también se generaron muchos de estos intentos por que las editoriales más que permanecer puedan de alguna manera potenciarse don Ricardo Mendoza queremos también de alguna manera conocer su su visión respecto de la realidad considerando lo que también decía yanko yo creo que es importante de hecho yo estuve buscando igual documentos que datan desde algunos años atrás donde ya se pretendía proponer en algunos casos una una política de estado para el libro y la lectura don Ricardo yo coincido con un montón de otras cosas con lo que acaba de decir yanko sin duda es un momento muy bueno en general desde la perspectiva editorial específicamente de nuestro campo de la editorial pero también del campo de la literatura en general yo una parte de esto tiene que ir bien con el hecho de un sistema de comunicaciones que se ha facilitado muchísimo en los últimos años yo creo que hay que agradecer en ese sentido a los medios de comunicación sobre todo a los medios digitales a la comunicación vía internet que además de haber facilitado mucho las cosas en términos de comunicación de los editores con los autores de los autores entre sí de los autores con su público esta misma cosa en la que estamos metidos ahora es un ejemplo de eso pero también los medios han ayudado a hacer mucho más eficiente el proceso de edición en el quinto aspecto que no vale la pena comentarlo ahora por lo demás lo hemos hablado en otras ocasiones entonces en ese en ese es un momento súper bueno ahora yo creo que no es es un momento hay que decir que bueno incluso a pesar de la de la situación de pandemia en la que estamos medio confinados pero confinamiento nos ha impedido en buena medida no ha impedido nuestro nuestro trabajo tal vez en algunos casos tal vez hasta nos obligó a concentrarnos muchísimo en eso y yo creo que por lo demás que yo creo que esto no es una cosa solamente presente sino que perfectamente podemos augurar que se va a mantener en el futuro si deberíamos como de riqueza editorial por un lado y de un y de una producción constante de libros debería por lo menos mantenerse y una vez recuperar a la normalidad una cierta normalidad esto debería debería aumentar todavía más pensando en lo bueno que ya es aquí en el momento para la producción de libros correcto hay una visión entonces de su parte bastante positiva en torno a lo que es la realidad y la importancia de la tecnología en términos de lo que es la gestión de las editoriales en ese sentido creo entenderlo de esa manera y ahora bueno da la palabra también y la bienvenida a Donaldo Astete que nos pueda compartir su visión respecto de lo que es este primer punto de diálogo la realidad de las editoriales regionales un pequeño diagnóstico que pudiéramos hacer donde hemos tenido elementos históricos propuestos por Yanko González donde hemos tenido la incorporación de la tecnología en la exposición que hace don Ricardo y Aldo tu apreciación al respecto Hola Moisés muchas gracias a la corporación por esta invitación a conversar sobre la realidad editorial en la región Austroboria Editores y Surumbral Ediciones y Ojo Azul que son los tres sellos editoriales que comando que dirijo a diferencia del resto de las editoriales no de todas pero sí como una diferencia está ubicada en Pellaco y sin duda este salirse del centralismo valdiviano por así decirlo también tiene que ver con una apuesta en la que como bien mencionaba Ricardo la tecnología ha sido un acercamiento para esta emergencia editorial la posibilidad de contar con tecnologías que hace 10, 15, 20 años yo no hubiera sido editor principalmente porque ahora está todo a la mano basta un computador poder imprimir en alguna imprenta que tenga una calidad suficiente para que el producto libro por así decirlo sea de calidad y con eso ya de alguna forma uno podría estar realizando una actividad editorial que obviamente se ve en el tiempo se ve si esta actividad editorial ha ido progresando va mejorando y va encontrando soluciones a lo que va ocurriendo yo al contrario de Ricardo tengo una visión algo pesimista a mí sí esto de la pandemia me ha golpeado fuertemente sobre todo y no solo desde la pandemia sino que desde que de alguna forma se produjera este levantamiento social que estoy muy contento que se haya ocurrido que nos tienen en una condición como país también buscando ciertas soluciones históricas a nuestras problemáticas dentro del sector y también como sociedad pero desde el 18 de octubre que se han caído muchos de los negocios que de alguna forma algunas editoriales teníamos con la venta al Estado con la venta a la biblioteca con venta a lo que compraba el Consejo de Cultura también se cayeron muchas de las las ferias del libro y qué decir después con con la pandemia entonces esto ha sido algo algo que se ha visto dificultado a pesar de que en nuestra región hemos tenido la suerte de contar con un pro Chile muy activo con un pro Chile muy activo que a mí al menos en lo particular me permitió ir a cinco ferias internacionales de las más grandes que se hacen en el mundo y principalmente en Latinoamérica también tenemos la suerte de tener una mesa regional del fomento a la lectura y el libro que ha privilegiado el producto local a los autores nacidos a los autores locales y a las editoriales locales también para los diálogos en movimiento eso ha dinamizado mucho el sector pero todo esto se ha visto sin duda mermado con todo lo que ha acontecido en este último año en nuestro país y a través de la pandemia y en el mundo correcto gracias Aldo yo la dinámica es la siguiente yo estoy dando una pequeña un pequeño espacio para que cada uno pueda dar unas palabras introductorias de acuerdo al tema que estamos tratando y luego abriremos la posibilidad de que cada uno en forma absolutamente aleatoria pueda ir dando sus apreciaciones de estos temas Pedro Ignacio Tapia también está con nosotros Pedro alguna visión respecto de lo que es la realidad de las editoriales regionales quizá un poco ahora ampliando la mirada si bien te parece a lo que es la presencia de las editoriales regionales en el circuito a nivel un poco más macro a nivel nacional pudiésemos decir cómo visualizas desde tu nicho profesional esta realidad de las editoriales regionales Hola Moisés hola también a todos los colegas muchas gracias a la Corporación Municipal de Valdivia por la invitación por también valorar el trabajo que hacemos acá los auditores en base yo quiero partir pensando y proponiendo que es un muy buen momento pese a lo adverso digamos en lo que estamos insertos por la pandemia y por todo el contexto que estamos creo que es un buen momento porque en este instante se pueden contar alrededor de 12 editoriales al menos que están funcionando pueden haber más pero esas son las que ya tienen en alguna forma la profesionalización como editores y pensando en la región creo que es muy bueno entonces pensando en ese aspecto ya hay un punto a favor ahora bien en base a la pregunta que tú mencionabas en cuanto a la presencia digamos de editoriales regionales en el ámbito nacional eso yo creo que es un punto clave no solamente también en el ámbito nacional sino que también pensando en el ámbito internacional o sea el trabajo que se hace acá en la región el nivel que se está haciendo de editorial el esfuerzo digamos que se sintió en cada libro yo creo que se tiene que ver prontamente reflejado en que se empieza a reconocer más a nivel nacional y a nivel internacional también y ahí ya vimos un primer paso como mencionaba Aldo digamos por decisionando digamos una internacionalización en Guadalajara en una librería en Guadalajara que es la librería Carlos Fuente digamos que confió en nuestros catálogos acá de la región y de otros del sur y también bueno gracias a la Agencia de Compros Chile y eso ya digamos es un punto importante para decir que falta mucho por hacer claro hay falta mucho también para el reconocimiento al trabajo que hacen los editores el reconocimiento que hacen los escritores los artistas acá en la región pero a pesar de eso yo lo veo de forma positiva y con alta proyección correcto es una visión yo les voy a ser honestos yo cuando un poco me preparaba y recopilaba algunos datos quizás yo tenía una visión bastante más como no digo negativa pero no muy optimista porque se produce una realidad corríjame ustedes que son los expertos en esta en esta materia hay ciertas editoriales en el mercado que generalmente abarcan una cantidad de de librerías de espacios digamos de venta mucho más amplia y las editoriales más pequeñas las editoriales más territoriales quizás no tienen las mismas oportunidades que las que pudiesen tener editoriales más grandes estoy hablando como un ciudadano más desde lo que uno ve en lo local y en lo nacional no sé cuál es la opinión de ustedes al respecto a lo mejor mi visión es un tanto como digo pesimista respecto de lo que son las grandes editoriales que abarcan los mercados a lo mejor la realidad concreta y más puntual no es así abro la la oportunidad de decir algo en torno a esto respecto al mismo tema anterior yo creo que agregar o complementar el hecho de que fíjate que de los cuatro que estamos aquí del campo no somos evidentemente todos yo creo que tenemos cuatro áreas competencias distintas de operación por ejemplo Pedro Tapia como David están trabajando publicando escritores de todos lados están publicando mexicanos y de otros lados Aldo Cete tiene bien definida específica de trabajo en su editorial y en su sello editorial la universidad tiene no sé si va a querer hablar de alguna primicia tiene también líneas de trabajo que yo no toco que Aldo no toca que Pedro no toca entonces eso es lo que quería entregar no solamente hay una cosa general la visión general sino que hay también una diversidad de trabajo eso mismo yo creo que a mí me da el precio para pensar que no deberíamos calitarlo tanto la cabeza con lo que puedan hacer o no va a ser la gran editorial cuando decimos la gran editorial en Moisés estamos hablando básicamente de tres empresas internacionales gigantescas que son las propietarias del 95% de los sellos editoriales que hay en el mundo occidental por lo menos los chinos por este momento yo creo que yo creo que creo no me gusta usar esta palabra pero siento tengo la tengo como la la idea de que en realidad nosotros cubrimos un campo y trabajamos en áreas en las cuales a estos grandes monstruos editoriales no les importa mucho cuando creo yo que les empezamos a importar cuando alguna se levanta con una importancia mayor empieza a crecer en la visualización nacional incluso internacional entonces los agarra yo tengo la incluso te diría que tengo la experiencia y tengo la noción de que en algunos casos yo actúo y creo que las editoriales pequeñas podemos actuar como un primer trampolín en la carrera de un autor nosotros primero una pega de instalación de colaborar en la producción de buenos libros y después saltarán a estas grandes cadenas editoriales estos grandes editores que pueden tomarlo y llevarlo a niveles los cuales nosotros no podemos hacer en este minuto que a mí personalmente no me interesa tampoco meterme en estos grandes negocios hay que entender que esas grandes editoriales son fundamentalmente industrias creo que lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que hacen esas editoriales claro de hecho en el documento una política de estado para el libro y la lectura que es un documento que el año 2005 lanzó editores de Chile la asociación de editores de Chile en conjunto con la fundación Chile 21 se plantea esto esta visión de mercado donde las grandes editoriales como yo decía pudiesen estar abarcando todo pero sin embargo don Ricardo nos plantea un punto de vista bastante interesante que tiene que ver hay líneas de trabajo hay nichos de mercado incluso a los cuales las editoriales llegan y no tienen por qué como usted bien decía ser una una competencia para las grandes editoriales ni planteárselo de esa manera sino que igual se pueden potenciar a nivel territorial y llegar al mercado de una manera de no como decíamos no toparse con las actividades de las editoriales más grandes yo algo en resumen quería agregar ahí importante complementar lo de Ricardo que es súper importante al momento de hablar de las grandes editoriales y de las editoriales que consideramos independientes o que estamos haciendo una apuesta literaria o en diferentes enfocos como mencionaba Ricardo todos los editoriales que estamos acá en la región tenemos una propuesta diferente y en ese aspecto lo esencial es que nosotros lo jugamos también por autores relevantes que no solamente van a tener una línea hacia un mercado como son las grandes y eso creo que es una de las grandes apuestas y eso es lo que muchas editoriales hoy en día que se llaman las editoriales independientes están intentando hacer buscar la propuesta de autores llamativos quizás con también búsquedas diferentes y lentamente está generando un nicho que ya en Argentina en otros países está muy desarrollado pero acá en Chile hay muchas editoriales independientes no solamente acá en la región que están proponiendo nuevas cosas nuevos autores también eso es muy interesante claro Pedro tú al lugar y que bueno que mencionaste eso a una segunda idea de conversación que tiene que ver con las estrategias ustedes como bien me estoy dando cuenta cada uno de ustedes representa un espacio distinto de trabajo en torno a este tema ¿cuáles son las estrategias para ustedes que han implementado y que les han resultado digamos exitosas si se pudiera decir en torno a lo que es el trabajo de las editoriales ¿cuál ha sido su forma de trabajo? ¿cómo han enfrentado los desafíos de estos últimos años y incluyendo por supuesto lo que ha ocurrido el último año? no sé si Janko tú nos puedes compartir algo de eso claro pero sabes que quedó el tema que tú planteaste anterior es muy significativo digamos lo podemos vincular con alguna estrategia sobre todo de de las editoriales más pequeñas pero es muy significativo en la medida de que hay algo que ha pasado dentro del dentro del mundo editorial a nivel planetario que son dos cosas que yo creo que son inéditas separas también por el pasado lo primero es la concentración dos grupos grandes ya lo mencionó Ricardo que en realidad es Planeta y Penguin Random House que de hecho acaba de comprar otra de las editoriales más grandes de Inglaterra y eso ha venido aparejado con un fenómeno que también es reciente que tiene que ver con el surgimiento de microeditoriales a gran a gran escala es decir una proliferación de microeditoriales muchas de ellas son boutiques que están destinadas además a un mercado lector de nicho y que ha logrado en realidad cualificar sostensiblemente también la calidad literaria digamos de lo que se publique tú sabes como dice como decía un viejo editor digamos no los autores decían no escriben libros escribe en textos es el trabajo editorial el que transforma los textos en libros y ese trabajo muy cualitativo ha surgido por la proliferación ¿no cierto? de microeditoriales y por la extensión también y descentralización y desconcentración también de las editoriales a nivel y esto no ha ocurrido solo en Chile sino también a nivel mundial y lo que ha sucedido un tercer fenómeno inédito ahí es que las editoriales grandes que estaban publicando un tipo de literatura mainstream literatura digamos de consumo rápido lo que llamamos bestsellers han tenido que abrir ¿no cierto? colecciones para competir con estas editoriales digamos boutique para competir con ellas porque en realidad un mercado son tantas editoriales que son capaces digamos de abarcar todo el mercado segmentado que las grandes editoriales van en búsqueda digamos en fichaje de autores que han crecido con esas microeditoriales incluso incluso a disputar ¿no cierto? autores que ellos tenían filiados digamos a disputarle la filiación a editoriales más pequeñas para que continúen con ellos o para como se dice ¿no cierto? reficharlo o levantarlo es un fenómeno muy muy reciente si tú lo miras digamos 20 años a la fe ahora el gran desafío digamos de las microeditoriales de las editoriales independientes de las editoriales pequeñas que son la mayoría que no pertenecen a este grupo yo dejaría anagrama en otro lado el siguiente que es también el trabajo literario el trabajo de contenido y de continente el trabajo material es decir el objeto libro y las posibilidades también que tiene con la calidad literaria y ese es un trabajo de profesionalización editoriales digamos hay un montón pero editoras y editores también no son no son tantos como quisiéramos digamos desde el punto de vista creo yo de los estándares digamos que uno encuentra en el desarrollo del mundo editorial en otros países que tienen más trayectoria más densidad y también más posibilidades desde el estado es decir tú ves por ejemplo una realidad tan cercana como la argentina y te das cuenta ahí no solo que hay muchas editoriales independientes y también de nicho por géneros literarios sino la calidad de esas editoriales y de la edición es altísima correcto gracias alguien más doy la palabra para continuar con la idea que nos plantea recién de Anco si Moisés mira yo quisiera mencionar al respecto de la estrategia que de alguna forma asume alguna editorial hay que hacer la distinción también de cómo de cómo surgen las editoriales y quiénes son los que están detrás quién es el editor hay editoriales que surgen porque quién está detrás es un escritor que necesita publicar su obra y no encuentra nada mejor que formar una editorial hay otras editoriales que están detrás o sea que se arman en torno al mercado y a la comercialización a la venta de servicios hay algo que ocurre mucho últimamente que tiene que ver con las encuestas que realiza el ministerio y el estado en torno al trabajo editorial que es la pregunta que tiene que ver con qué servicio ofreces tú más que cuál es el producto que claramente son libros pero qué otro servicio ofreces tú entonces comienza a surgir una serie de editoriales que el foco está centrado en cobrarle al autor en generar ciertas ventas en financiarse a través de fondos del libro hay distintas estrategias que se utilizan cada cual en cada editorial elige la estrategia que más le acomode o la que está en condiciones de llevar adelante pero en mi caso personal yo he ido mutando he ido pasando de un de un sistema a otro he ido viendo cómo financiarla cómo sobrevivir cómo llevarla adelante cómo encontrar mercado en algún momento me he vuelto más comercial en otro momento estoy tratando de poner un freno de mano para que eso no sea así porque finalmente como decía Yanko lo que hay detrás de una editorial muchas veces es el editor la persona que de alguna forma piensa en una línea editorial qué publicar a quién publicar cuál es la calidad que hay detrás independiente de si eso es vendible o no y vas a recibir dinero si a mí me vienen a ofrecer dos millones de pesos en este momento para hacer un libro que está mal escrito que yo voy a tener que transformar completamente no lo voy a tomar pero hace cinco años atrás me hubiera ayudado para iniciar la editorial te fijas y lo hubiera transformado y hubiera hecho todo un trabajo que tiene que ver con modificar el texto para que el autor tenga un libro adecuado pero eso tiene que ver también con el tiempo con el aprendizaje del editor y también con cómo se va comportando la editorial en el ecosistema editorial porque tú vas entrando a distintas partes te vas haciendo conocido vas conociendo a otros editores y eso es como ir progresando evolucionando en torno al trabajo que uno hace eso me llama la atención y quiero retomar gracias Aldo por compartir en parte tu experiencia de cómo te has desenvuelto en este ámbito y tomando lo que tú dices quiero sumar lo que también decía Yanko y que es una realidad sin duda esta no digo pugna pero este esta este juego que muchas editoriales tienen que hacer respecto de la calidad de los textos ¿cierto? versus el mercado porque no siempre los textos que se reciben o que se van a editar tienen la calidad que uno espera como editorial entonces ¿cómo se lleva eso en la actualidad? o sea si si Yanko incorporó el tema de esto de boutique ya estamos hablando de ciertos conceptos de mercado que antes no se manejaban de esta manera y que cada vez cobran mayor cotidianeidad en términos de lo que es la producción literaria quedaría entonces hago la pregunta quedaría entonces como un desafío el poder velar por la producción de literatura que alinee como decimos nosotros que alinee hacia arriba arriesgando la permanencia en el mercado ¿podemos verlo de esa manera como una realidad hoy día? yo pienso Moisés que esa es la clave y esa es la clave que se están preguntando la mayoría de las editoriales hoy en día las editoriales independientes hoy en día me pareció lo menciono porque me pareció gravitante lo que mencionó Ganko es un hito dentro de nuestra conversación perdón ahora sí claro y en base a eso mencionar sí yo creo que todos de alguna forma se presentan eso en su camino o sea hay gente que para mantenerte en el tiempo como editorial obviamente y eso no hay que negarlo también es como una empresa cualquiera que quiere surgir que quiere crecer que quiere tomar su podríamos decir sus lectores y atrapando y eso también yo creo que la clave es la propuesta del catálogo más allá de que si el autor vende o no vende y tiene una propuesta de atrás con un concepto nosotros en nuestro caso siempre nos ocupamos mucho de la calidad literaria independiente si el autor va a vender o no y eso también yo creo que de a poco los lectores los poquitos lectores que se van juntando también lo agradecen digamos porque nosotros apostamos por ese catálogo de autores con calidad literaria y en ese sentido los tres editores que pertenecemos a la editorial proponemos eso digamos como una base para publicar entonces pero ahí siempre va a estar la trampa de que si vas a vender más a vender menos obviamente un autor conocido como la línea de conversación porque desde el punto de vista del plano de lo que nosotros llamamos en cultura la formación de audiencias acá estamos hablando por ejemplo del plan nacional de la lectura que pretende formar lectores en ese sentido hay muchos que no comparten esto de las lecturas obligatorias en educación ¿a qué voy? porque el consumidor de libros adulto va a consumir un nivel de lectura de acuerdo también al capital cultural que él trae desde su formación por lo tanto en ese sentido para mí en forma personal es clave la formación de lectores que al pasar los años a mí como editorial me van a demandar un nivel de textos distinto a lo mejor más alto o a lo mejor más bajo no sé cómo ven ustedes esa articulación que se produce desde el plan nacional de la lectura incluyendo también en esto los libros de texto de lectura obligatoria que hay muchos que que estamos digamos cuestionando los desafíos al futuro no sé Ricardo si tú yo yo podría decir algo muy breve para darle la palabra a Ricardo muy breve es lo siguiente creo yo que el destino digamos el buen destino y y lo auspicioso que se ve digamos el número de editoriales en nuestra región y sobre todo lo que decía Aldo hay otra editorial también es payácula no solo la descentralización sino también la desconcentración de editoriales un fenómeno inédito tendrá un buen futuro solo si exista también la vocación sobre la cultura regional de aliarse de aliarse con librerías libreros y libreras no es cierto de nuestras de nuestros entornos territoriales y también con las bibliotecas aquí el lugar de la mediación no es cierto el libro y la lectura es fundamental es fundamental con los educandos por así decirlo y educandas pero es muy muy importante esta alianza esta comunidad no es cierto no ensimilada de editoras y editores sino una comunidad mucho más amplia y fortalecida con libreras y libros de ahí por ejemplo que nuestra editorial ha sido muy majadera en esto no solo preocuparnos de los libros que editamos nuestras novedades académicas y literarias sino preocuparnos por todos los eslabones porque este es un área Moisés tú ya te imaginarás donde nadie es millonario nadie es rico aquí no estamos vendiendo objetos digamos de lujo son objetos culturales que tienen un valor permiten la sobrevivencia no es cierto ya sea como pequeñas empresas familiares o microempresas no es cierto en este caso nuestra editorial es institucional se mantiene digamos pero y por lo tanto aquí necesitamos y se necesita siempre los eslabones muy unidos es una cadena compleja pero muy frágil ¿no? por eso mi biblioteca una política por cierto sectorial a nivel público es muy importante pero a nivel de privados digamos las librerías y libreros son muy importantes y aquellos que están preocupados también de dar a conocer las editoriales regionales hay que apoyar hay que también invitarlas a que apoyen digamos por una cuestión incluso de economía escala a las editoriales que la rodean de ahí la importancia de el gato caulle ¿no es cierto? de librería que leo ¿no es cierto? que hacen actividad de mediación lectora pero también están preocupados de lo que sucede alrededor correcto disculpa sí adelante por favor no sabes que yo lo que agregaría a Yanko o en realidad ponerle un acento más fuerte a propósito de lo que dijo Yanko es que a mí me parece que el tema educacional es clave yo lo he dicho en varias otras ocasiones creo que lo lo conversamos también en esa reunión que tuvimos hace poco en el contexto de Caudal que organiza que organiza Pedro con su con su editorial de que muchas cosas van a cambiar y este momento bueno que hay ahora debería potenciarse infinitamente si logramos en algún minuto que no va a ser pronto yo sé que no va a ser pronto pero logramos que la literatura regional tenga una presencia efectiva y permanente dentro de la dentro de los planes de educación yo creo que ese es el eslabón inicial que no puede ser cuidado y una estamos frente a un proceso constituyente en un plazo relativamente corte yo creo que el tema educacional debería ser uno de los temas fundamentales en eso de la constitución pensando incluso desde la perspectiva de nuestro marco de trabajo de nuestro campo de trabajo yo creo que eso es esencial si si la educación enfrenta este tema fuertemente y seriamente y definitivamente vamos a seguir como quien dice corriendo en el barro vota vota si yo rescato dos elementos acá me parece muy importante lo que señala Ricardo y tomo lo que planteaba Yanko hay lo que yo entiendo hay un un círculo virtuoso acá quiero usar unos conceptos es yo formalizo mi actividad yo me asocio luego me vinculo y de esa manera la producción mía se posiciona de mejor manera creo que Yanko ha aportado otro elemento importante que tiene que ver con esto de las redes con esto de poder abarcar y considerar al que tengo cerca y que está haciendo un trabajo similar al mío y por otro lado lo que señala don Ricardo hay políticas de Estado que tendrían que cambiar no sólo en su dinámica en su contenido sino que tener cambios estructurales lo que él señala para mí es no solamente leer sino que el qué leer porque tenemos un plan de fomento lector y tenemos directrices del Ministerio de Educación donde señalan qué es lo que tienen que leer los niños y eso hay que revisarlo una de las cosas que hay que revisar y lo otro o sea no sólo leer qué leo sino que comprendo lo que leo entonces son dos elementos bastante distintos lo que plantea Yanko respecto a esto del asociarnos del considerarnos entre las editoriales y lo que plantea también don Ricardo Mendoza que tiene que ver con esto de la necesidad de cambios estructurales en términos de lo que es la incorporación de la lectura en la formación educacional de las generaciones que vienen Perdón para poner una cosa para dar un ejemplo como bien práctico y bien fuerte es inconcebible que a estas alturas todavía un poeta como Jorge Torre o un escritor como Jorge Torre no esté incorporado permanentemente en los planes de educación deberían estar en esos mismos planes debería estar permanentemente Pedro Guillermo Jara o la Maja Vial simplemente por decir nombres de ahora es una maldita vergüenza que estemos en esta situación y eso significa entrarle profundo estructuralmente a la educación chilena de una buena vez por todas eso muy bien dejo abierta la posibilidad yo quería comentar sí quería comentar que este año se termina de trabajar la política regional de cultura entre ellos que es una política que nos va a regir durante cinco años de manera regional que se ha trabajado en el interior de la región fuera de este centralismo y también tiene esta pata del fomento de la lectura y el libro y que eso viene de un trabajo que también se viene desarrollando desde hace muchos años en la mesa regional de fomento de la lectura y el libro que está integrado por entes estatales y también privados de ahí han salido algunas iniciativas que las mencionaba hace un rato y tienen que ver con los diálogos en movimiento los diálogos en movimiento es un en su programa a nivel nacional en esta región se establecen creo que 15 diálogos en movimiento durante el año que básicamente se compra la obra de un autor para que la lea un grupo curso o un grupo de entre 30 y 40 niños pasan por una mediación de lectura y finalmente termina llegando el autor y se produce el encuentro en el que los muchachos pueden hacer todas las preguntas que han sido mediadas durante un mes por este mediador eso en esta región se hace aproximadamente son 15 diálogos en movimiento y hace por lo menos dos o tres años que se hace solamente y exclusivamente con autores regionales en el que se han visto beneficiados obviamente a las editoriales también regionales porque muchos de los autores de la región publican en editoriales de la región entonces eso ha sido muy interesante ahora eso sirve como formación de audiencia también el que muchos de los editores y escritores en establecimientos educacionales porque hay muchos acá que no tienen un segundo trabajo sino que se dedican al ámbito cultural o literario 100% por lo tanto muchos de sus ingresos tienen que ver con talleres de escritura creativa que se realizan en distintos municipios de la región y también en establecimientos educacionales también charlas en torno a la literatura que también conozco a muchos autores que de alguna forma lo realizan durante todo el año en distintos establecimientos pero creo que en donde se debe apuntar es algo que hace tiempo venimos conversando cuando nos juntamos editores cuando nos juntamos escritores que tiene que ver con la puesta de una escena acá es necesario que exista una escena literaria una escena cultural potente como decía bien Ricardo cada una de las editoriales hacemos cosas completamente distintas creo que no hay ninguna editorial que se tope en la región que sea competencia de la otra editorial eso también nos ha no sé si obligado pero nos ha distanciado un poco y creo que también tiene que haber un momento de encuentro en el sentido de que construyamos una escena en conjunto editoriales escritores que se yo vincular la música vincular lo que también se genera desde la literatura no es tan fácil es más fácil decirlo que hacerlo pero pero creo que como hablamos de esta emergencia y de este buen pie en el que estamos como región con estas entre 9 y 12 editoriales activas y funcionando creo que no sé de aquí a 5 años más tal vez tengamos una escena mucho más desarrollada con estos libreros no es cierto con las editoriales con los autores y con artistas que se dedican también a la mediación lectora yo les agradezco la verdad sus intervenciones porque cada una de ellas ha ido dando pie a lo que viene a continuación en nuestro diálogo recién Aldo tú dejas entrever lo que va a ser la última parte de esta conversación ¿cuáles en concreto serían los desafíos que tendríamos que enfrentar o que las editoriales tendrían que enfrentar y el mundo de la cultura por supuesto los desafíos en concreto me gustaría ser sumamente práctico en términos de que cada uno de ustedes nos deje a las personas que nos están viendo en las redes es algo que pueda visualizar la comunidad como los desafíos que se tienen desde el mundo de la cultura en torno al trabajo de las editoriales ¿qué tendría que pasar a futuro? ¿cómo podríamos alinear hacia arriba en torno al trabajo de las editoriales regionales? dejo abierto en esta última parte la palabra para que ustedes propongan se pronuncien respecto de un desafío que ustedes visualizan que tenemos como región en torno al trabajo de las editoriales voy a partir al estilo perdón no sé si quería empezar por favor igual lo iba a decir recién y el tema que nos hemos tocado uno de los problemas serios que hay en el punto del libro es sin duda el de la distribución yo he dicho varios en foros y en conversaciones diversas que me parece que uno de los falencias de la acción estatal en relación con el campo de la cultura no solo con el campo de la editorial o de la producción del libro de la literatura sino en todos los ámbitos es el del seguimiento de lo que ocurre con los proyectos en los cuales el mismo Estado se está involucrando y antes incluso de eso siempre uno de los problemas ha sido el de la distribución del libro y yo creo no sé si esto es viable no sé qué tan difícil pero igual es una cosa que yo creo que por lo menos hay que conversarla hay que discutirla tiene que ver con una con un compromiso mayor del Estado en hacer un seguimiento de cuál es el destino posterior a los productos culturales que el propio Estado ha estado financiando hay una apariencia histórica en eso hay como decirles hay como un abandono y yo creo que ahí hay una función por desarrollar que sería súper importante y tiene que ver justamente por ejemplo tendría un efecto súper fuerte si lo pensamos aliado justamente con el tema de la educación y con la incorporación de los permanentes de los contenidos culturales regionales en los planes de educación yo pienso que todo eso amalgamado no solamente va a producir naturalmente una mayor un aumento de la producción literaria un aumento de la producción editorial va a producir un aumento de la producción crítica que va a ser necesaria como parte de este aparato de crecimiento eso sí dicho bien bien me parece me parece porque sí yo creo que lo que menciona Ricardo es muy relevante en base como a un poco también hacerse cargo de qué es lo que se está produciendo y cómo han ido funcionando evolucionando los catálogos editoriales a través del financiamiento del Estado pero también pensando un poco en cómo se va conformando también todo este universo de editoriales y de catálogos y además de eso yo quiero agregar algo súper interesante que es lo que se está dando que es lo que estamos buscando ya hace tiempo y lo hemos hablado con Aldo lo conversamos con Jan con el mismo Ricardo es la posibilidad también de nosotros generar una asociación como editor yo creo que eso también es un buen desafío y un desafío potente que de alguna forma también nos motiva a trabajar en conjunto y ahí probablemente también conseguir esa escena o esa digamos consistencia que es la que mencionaba Aldo digamos que en este momento hay un momento de reconocimiento pero reciente de lo que le hace un editor y eso también creo que es un punto súper importante es decir la editorial no es lo mismo que una librería no es lo mismo que un autor el editor tiene una labor muy específica y hay que conocerla y hay que también ver cómo valorarla más ese oficio que es un oficio muy bonito que toma mucho tiempo y eso hay que sumarle también el cómo poder mantenerlo en el tiempo y ese creo es el gran desafío y ahí consigo con Ricardo que todos nos topamos el tema de la distribución porque si no los libros básicamente tú haces libro qué va quedando guardado alguno cómo lo acerca y ahí el último punto que quiero mencionar que es clave es la conexión que mencionaba Yanko también de toda la cadena de tomar al editor también como un punto importantísimo en esa cadena del fomento lector es decir el editor tiene también la capacidad de hacer fomento lector actividad de fomento lector de hecho lo mismo también lo hace en colegio de alguna forma si se reconoce ese valor se pueda hacer también mucho más en política y en todo lo que se puede hacer Claro me imagino que alguien en su hogar que nos ve estará haciéndose la pregunta bueno ¿y quién toma la batuta en esto? ¿por dónde partir? porque hay una buena propuesta que nace acá en el marco de esta feria del libro de Valdivia es que es formar una asociación de editoriales el asunto según la visión que ustedes tienen cómo partir cómo concretar siempre creo que es una pregunta que frente a cualquier situación o cualquier propuesta la gente se hace Sí mira en este momento bueno Pedro yo no sé si tú quieres responder porque tú en este momento estás como trabajando y liderando ¿no es cierto? uno de los últimos no sé si últimos pero de los más nuevos intentos de generar esta unión ¿no? Sí o sea comentar eso Aldo que en realidad claro hay yo más que verlo como un tema de liderazgo porque claro con esto con Aldo lo hemos venido conversando desde que yo llegué a cada día cuatro años incluso antes de que yo viviera acá ya estaba haciendo un intento de asociar y siempre digamos por algo de ese motivo no lo hemos logrado concretar yo creo que es un tema de propuesta y también un poco de lo hablamos en algún momento con Yanko de una mística detrás de esta asociación que es como clave encontrarla para poder dar como el paso a juntarnos y hacer un trabajo en conjunto y esa mística yo creo que ya se está dando solamente hay que concretarla y de ahí hacia adelante armar propuestas al trabajo que es lo que estamos tratando de hacer Correcto yo creo que también tiene mucho que ver con lo que plantea Yanko esto de asociarse de activar las redes de considerarse unos a otros y de ahí comenzar ahora bien yo quiero ya ir cerrando nuestra conversación agradeciéndoles y les voy a dar dos minutos a cada uno para que de su última apreciación su último comentario antes de cerrar este diálogo que ha sido tan interesante y provechoso para todos quienes de alguna manera nos vinculamos al mundo de la cultura y de las artes Yanko Muchas gracias Moisés Bueno retomar porque en realidad era muy desafiante tu pregunta los desafíos yo creo que con eso digamos yo puedo cerrar yo creo que los desafíos tienen que ver con la articulación generosa lo intento ya lo mencionó Pedro Aldo una articulación generosa no solo digamos entre los editores que yo creo que va a ir dándose a partir de justamente de la generación de una mística sino una articulación generosa digamos y por ejemplo como esta misma Feria del Libro cuando hacemos una Feria del Libro como también la que organiza la que organiza Caudal y otras y otras ferias regionales nos damos cuenta que son también las instancias donde digamos vamos a comunicarnos vamos a estar vamos a socializar digamos lo que estamos haciendo y eso en realidad hay que potenciarlo estas Ferias del Libro estas instancias tienen que ser lugares digamos para potenciar tienen que ser lugares donde además estemos involucrados generosamente todos y todas libreros libreras editoriales en la curatoría y en la potenciación más allá incluso en nuestra ciudad con esto termino porque es muy interesante la experiencia de Filba la Feria Internacional del Libro que se hace en el Paraíso que tiene como invitado este año la región de los ríos una feria que tiene vocación por así decirlo territorial pero que es capaz de abrirse el mundo y abrirse a otros territorios es decir una feria capaz de tener otra región invitada hace poco leí digamos uno de sus afiches decía no solo existen las ferias ¿no cierto? del libro en Santiago esta feria como la Filba que es un ejemplo creo yo es muy gravitante para ejemplificar cómo el esfuerzo coordinado y la articulación generosa ¿no cierto? da frutos importantes donde circulan autores y autores de la región pero también abiertos porosos al resto del país y al resto también del continente una feria del libro tiene que tener invitados digamos más allá de nuestra frontera y a la vez tener esta articulación virtuosa generosa entre los actores territoriales muy bien gracias Yanko Ricardo unas últimas apreciaciones en torno a lo que hemos hablado yo creo que darles gracias por la invitación nomás tú antes de tener la conversación sé que más podría llegar a lo que dijo Yanko o han dicho los demás hola bienvenidos a todas las buenas ideas Sí yo creo que incluso voy a dar una apreciación personal pero en el corto tiempo llega incluso a ser un tanto injusto en términos de que pudiésemos hablar mucho más incluso dedicar una jornada completa a estos temas pero como corporación nos hemos planteado también el desafío de abrir espacios de tener estos diálogos que la comunidad que nos ha visto hoy día a través de las redes también se entere se informe y sea parte de los desafíos que estamos planteando acá Aldo Estete Mira yo también quiero retomar un poco esta pregunta desafiante como mencionaba Yanko en torno a a los desafíos que tenemos como editoriales y desafíos como al fomento de la lectura del libro siento que que debiera existir en nuestra región una un circuito de ferias hace un par de años organizamos una feria aquí en Payaco junto con la corporación cultural municipal de Payaco y Austroboria que funcionó bastante bien pues ya tenemos aproximadamente 12 editoriales tenemos varias librerías entonces podemos generar ferias que al menos tengan 20 puestos que tengan una que tengan que ofrecerle a los habitantes de las distintas comunas de nuestra región una muy variada gama de literatura de libros de todo tipo con presentaciones de autores con ese reconocimiento en la misma región de los propios autores entonces yo siento que no es posible lo digo de esta manera a pesar de que está muy bien que en Valdivia existan varias ferias del libro durante el año pero no es posible que solamente en Valdivia existan ferias del libro tenemos también una capital provincial como la Unión tenemos qué sé yo sectores en los que y comunes en los que perfectamente también se podría hacer una feria porque una feria del libro es una fiesta un poco emulando lo que hace Caudal en el sentido de no solamente una feria sino que también una una fiesta en torno al libro Muy bien gracias yo ya estoy tomando apunte porque la idea también es dejar cosas concretas como conclusión de esta conversación ya Pedro nos proponía como desafío la creación de la asociación de editores Aldo nos habla del circuito de ferias del libro acá en la región bueno Pedro gracias Moisés en realidad más que nada un poco para no no agregar o sea hemos ya se ha dicho harto pero importante el tema de la descentralización o sea mencionada en el caso de la filba también la propuesta que estamos tratando de hacer a través de Caudal y en realidad las diferentes instancias de feria lo mismo que hace la CCM todas las propuestas de feria de instancias para descentralizar la producción digamos literaria también es muy importante para poder digamos también ampliar las propuestas y yo sé que no solamente acá en la región en todos lados se está produciendo muy buena literatura y ahí yo creo que el desafío grande a los auditores a los lectores es atreverse también a comprar y acercarse a esos libros yo creo que ese también es un desafío importante sin necesidad que sean los autores de siempre digamos sino que hay autores nuevos que tienen mucho que decir y ahí yo creo que el desafío tanto para editores como para los lectores y para la gente en general muchas gracias hemos estado conversando en esta mesa redonda por así decirlo con Yanko González Ricardo Mendoza Aldo Astete y Pedro Ignacio Tapia a cada uno de ustedes mis queridos muchas gracias por el aporte gracias por hacerse parte de esta versión número 28 de la Feria del Libro de Valdivia tenemos conclusiones tenemos desafíos y nosotros como Corporación Cultural Municipal de Valdivia por supuesto también tomamos estas ideas y estos desafíos para poder de alguna manera seguir aportando a la cultura regional a la cultura nacional y por qué no decirlo más allá de nuestras fronteras nos estamos ya despidiendo les dejamos invitados mañana desde las 18 horas retomamos esta versión adiós estamos conversando estamos en contacto con cada uno de ustedes nos vemos mañana entonces desde las 18 horas tendremos a un músico local interesantes de la 28 versión de la Feria del Libro de Valdivia tengan muy buenas tardes de la Gracias por ver el video.